Hola, soy Cris, bienvenidos a este episodio número 4 de un café entre madejas. Me podéis encontrar, si es la primera vez que me veis, me podéis encontrar en Instagram y en Raverly como Cris Carbó y en Youtube también como Cris Carbó. Si es la primera vez que apareces por aquí, solo decirte que esto es un diario de tejido donde yo te voy a contar un poco los proyectos que he tejido, los que estoy tejiendo ahora y los que quiero tejer en un futuro o esa es mi idea, y bueno, un poco pues los materiales que he usado, los hilos, cuál es mi opinión sobre ellos y bueno, si me he encontrado algún tipo de complicación en el patrón y demás. Si ya me has visto varias veces, pues gracias por volver y bueno, vamos a empezar. Alguna de vosotras me ha escrito diciendo que, bueno, que si no grababa otro episodio y bueno, yo sé que mucha gente que hace diarios de tejido pues siempre se disculpa por si ha tardado un poco en grabar. Yo tampoco quiero disculparme porque, esto sabéis que lo hago porque, pues bueno, por hobby. Mi canal, como veis, no está monetizado ni no recibo nada a cambio. Entonces, lo hago un poco cuando puedo y también cuando me apetece, ¿no? Porque a veces estoy muy llena de trabajo, de otras cosas y la verdad es que tengo poco tiempo y entonces el día que me apetece, el día que puedo y que tengo un momento, pues me gusta grabar, ¿no? Entonces, ahora hace creo que un mes y pico ya, un mes y medio a lo mejor que grabe el otro episodio y bueno, os voy a enseñar un poco pues lo que he hecho y algunas compritas que tengo de cosas para que quiero hacer en el futuro y demás. Entonces, vamos a empezar con los proyectos que he terminado y bueno, voy a empezar por el que llevo puesto, que lo terminé justo, pues ayer o antes de ayer, si ayer lo bloqueé, que es el Anker Tee o Anker Summer Tee de Petite Knit, que es un patrón que es ultra conocido porque hay mucha gente que se lo ha tejido. Me voy a levantar para que lo veáis. A ver, no sé si lo veis bien. De atrás, tiene aquí, bueno, es muy sencillo, ¿eh? Tiene el elástico aquí abajo, pero bueno, sobre todo para que veáis la caída del material porque del hilo que he usado. Os explico. Este patrón está diseñado para tejerlo con un grosor de K y a mí el grosor de K para verano, a no ser que sea un top que lleve muchos calados o demás, pues me da como calor, ¿no? Porque lo encuentro como muy grueso. Entonces, había probado este hilo, que es la Solaris de Justina, de Felicipunto, que es un hilo que es mezcla de lino y seda. Os voy a decir exactamente la composición porque tengo la etiqueta aquí. 75% seda y 25% lino, que es Solaris. Aquí vais a ver el nombre Solaris y la composición que tiene. Y este color que yo he usado es el Northern... ¡Uy! Me cuesta un montón pronunciar este nombre. Northern Ney. Ney. Bueno, os lo pongo aquí para que lo veáis. Que mi amiga Norma me ha dicho que este es el nombre de una isla que están al norte... ¡Ah! De un país escandinavo, creo que era Noruega. ¡Oh! ¡Ostras! Ahora no me acuerdo. Bueno, ya se lo volveré a preguntar. Que de ahí el nombre. El color, no sé... Yo creo que en el vídeo, en la imagen, se ve bastante como es. Pero en persona es un color súper bonito. Es una mezcla entre azul y... Un azul grisáceo. Y es súper chulo. Entonces yo, al escoger un hilo fingering, pues ya empecé como siempre, ¿no? A mirar a ver qué tenía que hacer con la talla y etc. Os explico un poco lo que hice yo con las modificaciones que le hice yo al patrón. A Petit Knit, esta diseñadora, suele tejer los cuellos bastante pequeños. O bastante para mi gusto, para algo de verano. Entonces yo quería que el cuello fuera pues así abierto, ¿no? Que no me quedara aquí cerrado. Y claro, al tejer con un hilo fingering y que yo quería que no me quedara, como veis, la holgura, pues... Está bien. O sea, me queda ancho, no me queda apretado y demás, ¿no? Entonces lo que hice es tejer el inicio del patrón con el máximo de puntos de las tallas. Entonces cogí la talla 2XL, ¿vale? Que tenéis en el patrón. La 2XL que era para un contorno mucho mayor que el mío, pero como yo estaba bajando el hilo y bajé la aguja también porque está tejido con un 3,5, pues cogí esa talla. Y la verdad es que me gusta mucho porque me ha quedado en la talla que yo quería. Es un patrón súper sencillo que lo que lleva son vueltas en punto elástico, uno a uno, y va introduciendo aumentos a cada tantas vueltas. Ya te lo indica, ¿eh? Te indica en cada vuelta cuántos aumentos tienes que hacer. Entonces quedan muy disimulados. Una vez llegas aquí, haces unas cuantas vueltas que son muy poquitas con aumentos en el regla y luego ya separas. Cosas que también le he hecho. Hasta aquí he tejido la talla 2XL, pero sí que es verdad que a la hora de separar las mangas, ella pide que vayas reduciendo hasta llegar aquí porque la manga es un poquito más larga. Entonces yo como no quería hacer la manga tan larga, he hecho la mitad de las disminuciones. Me parece, en Raverly os he apuntado todas las notas de lo que he hecho, pero si pedía 8 vueltas de aumento, pues a lo mejor hay de disminución, a lo mejor he hecho 4. He hecho la mitad porque ya quería que me quedara esta medida que ya me gusta para el verano. Luego lleva un elástico 1-1 también aquí en las mangas y es el mismo que lleva en el bajo. Para los elásticos estos, de las mangas y el bajo, sí que he usado aguja el 3, he bajado medio número, pero por lo demás 3 y medio, ¿vale? Y creo que la elección de la talla es perfecta porque me va bien a la medida que quería y el largo también, el largo que le he cogido es el largo que me gusta para este tipo de prendas. El hilo. Bueno, el hilo es una pasada. Yo vi las Solaris cuando me llegaron las madejas que os enseñé en el episodio anterior para hacer el chal de Antonio, el chal de Justina. Y pensé, ostras, este hilo para una camiseta de verano, estupendo, porque el lino es muy fresco y tiene este aspecto rústico que a mí me gusta, pero sí que tiende a darse mucho. O sea, se estira bastante. Pero al llevar la seda, porque la seda tiene muy buena caída, pero no es elástica, o sea, no se da. Entonces le sujeta bastante. Entonces no tiene, me da la sensación de que no se me va a caer, ¿no? Como las prendas que están tejidas solo con lino. Bueno, estoy encantada. He usado menos de dos madejas. Yo diría que una madeja y media. Pero bueno, los gramos exactos los tenéis en el proyecto, pero menos de dos madejas para esta talla, o sea, que perfecto. Y es súper fresquito y súper chulo. Y lo he tejido súper rápido, ¿eh? Porque es muy rápido de tejer. O sea, que os recomiendo el patrón si queréis hacer una camiseta. Y sobre todo os recomiendo el hilo para cualquier camiseta de verano. Es súper bonito. Perfecto. ¿Qué más os iba a contar? Otro proyecto que terminé, que ya os lo enseñé cuando lo llevaba medio hecho ya en el episodio pasado, es el Abati. El Abati que es de Sofía, de la Imperial Handmade. Os dejo una foto de cómo me queda puesto, para no tener que cambiarme y eso, para que lo veáis. Es una foto que colgué en Instagram. Y queda súper bonito. Esta camiseta me encanta, ¿eh? Es que es muy bonita el canesú. Queda súper, súper chulo. Este, como lleva calados, sí que, aunque hice la talla más grande que marca el patrón, que es como la L, creo, porque había usado hilo fingering en vez de de K, me queda más ajustado. O sea, me queda sin holgura positiva, vamos. Pero ya me gusta, porque lleva calados y es el algodón. El algodón se adapta mucho al cuerpo. Entonces, para que veáis, este algodón está tejido con agujas del 4 y este algodón es una... Ya os dije que me gustaba mucho, pero es una pasada. La caída que tiene y lo fresquito que es y lo bien que se teje, porque no se abre nada, no parece algodón. Y bueno, el patrón ya os conté. Tiene unos motivos de calados que se van repitiendo hasta que separas mangas. Y tiene estos detalles tanto en el bajo de esta cenefa de vuelta del revés, que también está en las mangas. Y queda muy bonito. De atrás es igual, ¿eh? De detrás lleva el motivo del canesú igual. Muy, muy bonito. Gasté súper poco material. Yo creo que no me llegaron a tres ovillos. Tres ovillos de este algodón que os enseñé el otro día. Que yo había comprado cuatro y mira, me ha sobrado uno y un poquito del otro. Que es el Rowan, de la marca Rowan, el Summer Lite for Play. Este. Que me parece que, sí, 175 metros en 50 gramos. Casi 200. Es como un fingering. Que es súper, súper finito. Pero es que al tejerlo no parece algodón. Y este color, el color es blanco. Yo creo que lo tengo apuntado en el proyecto. Es blanco, pero hay un blanco más blanco que este. O sea, es un... Creo que es uno que se llama como lino, color lino crudo o algo así. O sea, si vais a cualquier tienda que vendan Rowan, que los tienen todos puestos, veréis que hay dos blancos. Uno que es como un blanco nuclear y otro que es este. Que es como un blanco medio roto, pero es blanco, ¿eh? Pero es súper bonito. Os lo recomiendo también, con agujas del 4. Es para agujas de 3, incluso 2 y medio, ¿eh? Pero como era para una camiseta de verano, lo tejí con agujas del 4 y el punto me gusta mucho como queda. Otra camiseta. Y estoy contenta porque así ya tengo estas dos camisetas que he podido ya estrenar y puedo usar este verano. ¿Qué más he hecho? Ah, a ver, un momento. Con permiso, voy a beber un poco de agua. Tengo una sed. No sé cómo lleváis el calor. Pero aquí hizo, hace ya bastantes días, hizo una semana de mucho calor. Pero ahora tampoco es que haga un súper calor. Dicen que a partir de mañana va a venir la ola otra vez de calor y tal. Pero de momento se está bien. No hace ese calor bochornoso que hace en otras zonas de España que he oído que hace muchísimo calor. Bueno, después de este paréntesis y parte meteorológico voy a seguir. Os voy a enseñar un test que acabo de terminar de unos calcetines. Os voy a hablar un poco por encima de los calcetines porque el patrón aún no ha salido. Pero bueno, como ya he enseñado las fotos en Instagram y Pablo nos dijo que lo podíamos enseñar, pues os voy a hablar un poco. Pero tampoco voy a entrar mucho, mucho en el patrón hasta que salga. Son los Redera Socks de Pablo, de Pablo Knits. Os lo dejaré apuntado aquí. Bueno, son unos calcetines súper, súper bonitos. Muy, muy bonitos. Es que os lo enseño porque es que súper bonitos. Os intento dejar una foto de cómo quedan puestos para que veáis lo bonitos que quedan en el pie. Porque el calado que llevan, aquí no se ve muy bien cómo quedan el pie, pero quedan preciosos. Yo he hecho la talla 1, la talla pequeña, porque yo tengo el pie no muy grande, la verdad. Hago un 37. Y lo tengo delgadito, o sea que hice la talla 1 de contorno. Es un patrón que está súper bien explicado. Yo, la verdad es que hacer el test para Pablo ha sido una gozada porque es una persona súper resolutiva que cualquier duda que tenías te la resolvía al momento. Si había alguna cosa en él, en el patrón que a lo mejor, pues las testers hemos dicho, pues a lo mejor así se entendería mejor. Él enseguida estaba para cambiarlo. O sea, bueno, me ha encantado. Yo creo que es uno de los mejores test que he hecho por lo profesional de él, ¿no? Que estaba totalmente dispuesto a cualquier cosa, a arreglar el patrón. Bueno, muy bien, estoy muy contenta. Ya le he dicho que si hace más cosas, que cuente conmigo. Porque la verdad es que he disfrutado mucho. Y yo creo que Pablo es su primer diseño, pero espero que diseñe más porque lo hace súper bien. Solo comentaros del calcetín, que más adelante ya os hablaré más. Es un calcetín que se hace de la caña a la puntera, pero tiene una construcción súper distinta. O sea, no lleva cierre kitchen en la punta, aunque la punta es una punta redonda. Lleva un talón de construcción cuadrado muy típico de Estonia, creo que es. Ay, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Que es donde Pablo hizo sus estudios también, de parte de sus estudios de diseño. Creo que sí. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que sí que dijo que era de ahí. Que es un talón cuadrado con... Con la solapa reforzada, pero luego lleva un... Bueno, es que tampoco quiero explicar mucho, porque no sé si hasta dónde puedo explicar. ¿Vale? Pero es muy, muy, muy bonito. Yo la verdad es que a la que salga... Me ha dicho que saldrá en breve, ¿eh? Creo que en un par de semanas sale el patrón. O sea, que a la que salgan os lo recomiendo. Mira, pensad. ¿Sabéis que hace poco que yo me he metido en el mundo de los calcetines? Vamos, que tampoco soy una gran experta. Y yo había tejido un par de calcetines solo. Dos, o sea, dos pares me refiero. Y muy sencillos, ¿eh? O sea, sin muchos calados. Yo no había hecho nunca la construcción de este talón, ni de esta punta, ni nada. Y he podido seguir el patrón perfectamente. O sea, que os lo digo porque os lo recomiendo, aunque no tengáis experiencia. Los he tejido con la regia Made in Ojac. En el color... Es el color gris. Hay dos gris... No, hay tres grises. Un gris muy claro, un gris intermedio, que es como un gris crudo, un gris raro. Un gris beige. Y luego este gris. Que es el oscuro. Entonces, los he tejido con esto. ¿Qué más os iba a contar? Bueno, de los calcetines ya está. Cuando Pablo saque el patrón, todos a comprar el patrón. Y así eso os explicaré algo más también. Si alguien tiene alguna duda o alguna cosa del patrón, pues Pablo seguramente estará encantado. Y si no, también me podéis preguntar. ¿Qué más? Durante este mes no he tejido cosas de ganchillo, así terminadas. O sea, no tengo nada de ganchillo terminado. Estoy haciendo cosas, pero no... Porque en verano, prendas de ganchillo me cuesta. Me cuesta porque acaban siendo prendas un poco más gordas. Y la verdad es que no me las pongo mucho. A no ser que sea tops que ya visteis que le hice alguna a mi hija. Y eso ya os lo enseñé. Pero sí que a veces hago accesorios de ganchillo. Y os quería enseñar un chal que hice el año pasado. Por si alguien, pues mira. Si tienes alguna madeja suelta, que dices, oye, ¿con esta madeja qué hago? Y haces ganchillo. Que normalmente es complicado con una madeja hacer algo, ¿no? De ganchillo, solo con una madeja. Pues os quiero enseñar este chal que hice el año pasado. ¿Qué es un chal? Es súper sencillo este chal. Pues no sabéis lo que me lo pongo yo en verano o para el cuello. O si no me lo pongo de... Para cubrirme alguna noche, si hace un poco de fresco y tal. O sea que... Y además es que no ocupa nada. Esto te lo pones en el bolso así. Y no ocupa nada. Esto está hecho con una madeja. El cuerpo está hecho con una madeja de seda. Seda, ¿eh? Seda sola. De Tanana Yarns. Mirad qué bonita. Los colores que tiene. Bueno, es que los colores que hace María, pues... Ya sabéis que le dan vida a todo lo que hace de color. Súper bonita. Y... Y el cuerpo está hecho con punto lirio. Yo no sé si... Es que no tiene patrón, ¿eh? Porque lo hice yo así a mi bola. Que el punto lirio tiene estos calados. Es un punto muy usado en cuerpos de chales. Que es un punto que es todo el rato haciendo aumentos. Empiezas... Este chal no se empieza por arriba. Se empieza por la punta de abajo. Por aquí abajo. Porque el volante se hace después. Se empieza por aquí y tú vas haciendo aumentos. El punto lirio son dos puntos altos. Cadeneta, dos puntos altos. Y ahí vas haciendo los aumentos alrededor, ¿no? Todo el rato. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Hasta que tú ya digas, pues hasta aquí he llegado. Y luego yo lo que hice es añadirle el volante. Que el volante está hecho con un algodón fingering de hilaturas LM. El dos y medio creo que es el delgadito que tienen. Con un ovillito de estos pequeñitos de 50 gramos creo que es. Que me sobró, ¿eh? Más de la mitad del ovillo para hacer esto. Y esto lo que lleva son tres vueltas de punto alto. Y a cada vuelta voy haciendo aumentos para que haga el volante. Entonces yo hice una vuelta entera de punto alto al ribete. Y en la otra vuelta, pues no sé, haces cada tres puntos un aumento. Cada cinco puntos un aumento. Y así te va quedando el volante. Y oye, ¿este borde se lo haces a cualquier chal? Ya me dirás, es que este chal tampoco tiene mucha historia, ¿eh? Es muy sencillo. Y oye, queda precioso. Bueno, a mí me gusta. Esto lo puedes hacer todo el mismo color. No sé, es una idea. O sea, si alguien no sabe hacer el punto lirio o este tipo de cuerpo de chales. No sé si existe algún tutorial o algo, ¿eh? Porque no sé. Pero hay una diseñadora de ganchillo, Carmen, del Club de la Calceta. Que tiene algún chal que el cuerpo es así. Lo digo porque si no, pues mira, le compráis el patrón, le ayudáis y encima pues aprendéis a hacer un cuerpo que os va a servir para varios chales. Yo creo que el chal caliope, que yo lo hice hace un par de años, lleva el cuerpo así. Entonces, pues mira, que también es un chal súper bonito. Lo que pasa que ese no os lo puedo enseñar porque, vamos, no lo tengo. Porque se enamoraron de él y ya lo tiene otra dueña. Ya no es mío. Pero bueno, solo para daros, no sé, ideas, ¿no? De qué podéis hacer si tenéis una madeja suelta y algún resto de algodón. Bueno, pues eso. Y luego, hay otra cosa que me gusta hacer a ganchillo cuando llega el verano, que son, pues, bolsos o cestos o cosas así. Y así aprovecho también para quitarme restos y materiales que tengo que a lo mejor compré hace algunos años. Cuando empecé que usaba materiales más no tan premium o tal. Y que ahora para ropa no los voy a usar porque no me lo voy a poner. Entonces, para accesorios. Y os quería enseñar porque hay un bolso que yo llevo mucho en verano, que me lo hice el año pasado, con restos de algodón. Que es este. ¿Vale? Este bolso. Entonces, es un bolso que no tiene nada, ¿eh? O sea, tiene una base, le hice una base cuadrada. Y luego es en circular. En circular y haciendo rayas, aprovechando, pues, que tenía restos de algodón. Aquí, estos algodones, mira. Este azul es el algodón, este de vaqueros que sacó Casasol. Que era así como bastante rústico. Y los otros, el gris y los otros colores, el mostaza. Y esos son de... Ay, ¿cómo es? De rubi. Que tenía que me sobraron de unos amigurumis que hice. Y esta es una asa que compré, que es de Santa Paciencia, en su tienda online. Y oye, es que ahora suena porque llevo cosas, porque lo uso ahora, este bolso. Entonces también, oye, esto no necesitas. Es punto bajo, en circular todo el rato. Y este porque le echo la base cuadrada, pero también hago... Tengo algunos, de hecho, en base redonda. O sea, en base redonda empiezas... Y cuando ya no quieres aumentar más, ya luego sigues sin aumentar hasta arriba. Y ya está. Y ahora quiero hacer uno, combinando estos dos que tengo. Que tengo este algodón de Casasol, también este cono. Que no lo voy a usar tampoco para ropa. Y este lino también del mismo grosor. Y voy a hacer un bolso también. Así de rayas también, así para verano. Yo uso aguja del 4. 4 o 3 y medio, depende. Porque así me queda apretado el punto. Y no se da. Y luego pues le buscaré una asa. Y ni tan mal. Porque ahora estoy haciendo también este cesto. Lo que pasa es que aún no lo tengo terminado. ¿Veis? Que aún tiene ahí el marcador y todo. Esto también está hecho igual con restos. La diferencia es que aquí uno de los restos, que es este que hace estos colores, es un resto de estos degradados. Un cake de Katia de estos degradados. Y claro, a medida que iba saliendo, le iba haciendo los puntos de estos puffs y del color que salieran. Esto lo que quiero es hacer un cesto para tener aquí cuando estoy en el sofá o si estoy tejiendo y tengo aquí las madejas. Y así también aprovecho y voy quitando mis restos que tengo de cosas que ya no, que o las uso para esto o no lo voy a usar. Y veis lo que os decía, este es redondo. Tiene un... Empiezas con un anillo mágico y vas haciendo aumentos en cada vuelta. Y pum, 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 hasta que ya no quieres aumentar más y luego sigues recto hacia arriba. Y chim, pum. Y ya está. Por si se os dan ideas. Bueno, hasta aquí los proyectos que he terminado, que ya no he terminado nada más. Proyectos en curso. Tengo un calcetín que lo he dejado un poco... Lo he parado ahora porque tenía que hacer el test de Pablo y tal, pero que ya tengo uno hecho. Que son los Moffitt, los Moffitt Socks de Soraya, de Soraya García, de Solinitz. Que los hicimos juntas en los directos de Yedra. ¿Vale? Y me queda otro. Tengo que hacer el otro. Que es este calcetín. Ay, no sé si veréis aquí el detalle que lleva. Qué bonito. Aquí el patrón original lleva tres. Lleva tres... Tres cenefas de puntos deslizados estos. Pero yo le he hecho dos porque los he hecho más cortitos. Porque el patrón original es bastante más largo. Entonces yo le he hecho dos. Y ha quedado súper bonito. Que también lo lleva... En la puntera. En la puntera también lleva unas vueltas de... Lleva un talón de vueltas cortas. Y ya está. Os voy a enseñar porque sale... Este patrón está en la revista Bellota, en el número 4. Y... Para que veáis cómo quedan puestos. Porque aquí a lo mejor no lo veis muy bien. ¿Veis que son bastante más largos? De lo que yo les he hecho. Pero son muy bonitos. Entonces me queda el otro... El otro calcetín. Que esto lo haré... Este verano. Como los calcetines me van bien porque son proyectos así que una vez haces las cenefas y estos son fáciles y te los puedes llevar a cualquier lado. Pues va muy bien, ¿no? Para... Por si estás con gente o estás hablando o estás viendo algo, pues... Así que no tienes que pensar mucho. Está tejido con la misma que he hecho el test de Pablo. Con la regia Merino Jack. En color verde. Este verde es muy bonito. Ya cuando lo termine ya pondré todos los datos en el proyecto también. Estos calcetines también son súper sencillos, ¿eh? Por si no habéis tejido nunca calcetines, los podéis hacer perfectamente. También. Ah, y en la puntera, que yo no lo había hecho nunca, porque yo los que había hecho... Los había empezado con el montaje de Judy, creo que se llama. Es que me lio, que entre el de Jenny elástico, el de Judy y el de tal... Bueno, pues sí. Los que había hecho, lo había hecho con ese montaje. Pero aquí, en los directos, Soraya nos dijo, vamos a hacerlo con el montaje turco. Y yo pensé, uy, no sé, no sé. Oye, pues, oye, el montaje turco, para mi gusto, mucho mejor. Mucho más fácil y no tanta historia. Luego no tienes que girar los puntos y tal. Entonces, montaje turco, cosa que he aprendido al hacer estos calcetines. Y además, como los íbamos haciendo en el directo, pues mira, ni tan mal. Así que, otra cosa. Que me falta hacer el otro calcetín. ¿Qué más? Bueno, tengo bastantes proyectos en marcha, ¿eh? Porque he tenido como una época un poco de loca, de que quería hacer como muchas cosas. Y, bueno, hay cosas que las tengo aparcadas. Hay cosas que las voy haciendo. Hay cosas que quiero hacer, pero que luego ya no quiero hacer. Y, bueno. Pero esto que os voy a enseñar ahora, sí que los... Sí que los voy haciendo. Lo que pasa es que como voy combinando con otras cosas que tengo, pues... Y tampoco me corre mucho a prisa. A ver, este. El Colt Lemonade de Sofía de la Imperial. Que, por cierto, vais a decir otro patrón como el Abba de Sofía. Pero es que tengo un montón de patrones y luego... Yo me he dado cuenta que he estado revisando lo que voy tejiendo. Y más de la mitad de las cosas que tejo son de diseño... O incluso más, ¿eh? Un 80% casi. Bueno. Son patrones de diseñadoras españolas. Y eso me alegra. Me alegra. Porque siempre, ¿no? Es bueno apoyar al talento de aquí. Y aunque también tejo patrones como este o como de ganchillo. De gente extranjera. Pero siempre me gusta mucho. Si hay algún patrón que se parece o que... Siempre prefiero apoyar al diseño nacional, ¿no? Porque, bueno. Porque ahora con todo esto que está habiendo de... De... Bueno, hay tráfico de patrones y de historias de gente que vende los patrones que no son suyos y tal. Pues me sabe fatal. Porque pienso... Con el trabajazo que lleva un patrón detrás. Y... Y por el precio que lo venden. Que la verdad. Ostras. Con todo el gasto que tienen y el precio que es... Y que estoy convencida de que si alguien por cualquier cosa no puede permitirse el pagar un patrón. Pues hablando con la diseñadora a lo mejor consiguen llegar de alguna manera. Aunque, a ver. También os digo. Si... Si no tenemos para pagar el patrón. Pues hay en Raverly patrones gratuitos que están colgados. Con permiso de la persona que los cuelga. Porque los cuelga para regalarlos. Entonces... Seamos todos un poco más buenas personas, ¿no? Bueno, pues a lo que iba. El conlemonet. Que es este patrón de Sofía de la Imperial. A ver. Estoy en el cuerpo. Y ya llevo días en el cuerpo porque lo paré. Porque estaba haciendo las camisetas de verano que me interesaba más para llevar. Es un jersey a rayas. Sencillo. De manga larga. Pero así con un estilo un poco fresco. Rollo primavera, otoño. O sea, no para invierno, invierno, ¿eh? ¿Vale? Que yo lo quería hacer así para si refresca un poco y tal. Es que no sé si os lo podré enseñar sin que se me salten los puntos. A ver. Así lo veis, ¿no? Más o menos como es. Que no tiene ningún secreto. Es un patrón sencillo. Que tiene el cuello bastante abierto. Rollo cuello barco. Con aumentos en el... En el raglan. De las dos mangas. Y a rayas. Sin más. De manga larga. Entonces, como yo quería que fuera un proyecto fresquito, que no fuera de lana muy gorda, está tejido creo que con un grosor de K también. Pero con aguja del 4. Entonces, yo he mantenido la aguja del 4 porque quería que el punto tampoco me quedara muy apretado por este tipo de jersey. Pero lo he usado hilo fingering. Y he usado hilo que tenía en el stash para vaciar stash. Entonces, os voy a enseñar... A ver. Tenía estas madejas. Que me vinieron en una lana box. Son muy bonitas. Estas madejas son, ahora os digo, de Live or Die Yarn. Y es una mezcla de merino y seda. 75% merino y 25% seda. 400 metros en 100 gramos. Y es el color rosa cuarzo. Y en la caja de lana box venían dos madejas de estas. Entonces, yo pensé, mira, esto para hacer el jersey de rayas, como lleva un poco de seda, no es merino 100%, ¿no? Digo, a ver, ¿con qué lo puedo combinar? Con algo que tenga yo en casa que también. Entonces pensé, como tenía, que me habían sobrado unos cuantos ovillos de otro proyecto que hice, tenía estos ovillos de lanas alpaca. De sasa. Y la sasa también es una mezcla que lleva lana, lleva alpaca y lleva bambú. Entonces, el bambú, la seda, que son materiales que le dan también más frescor al hilo y más... Y una caída muy parecida, ¿no? Entonces pensé que podían combinar bien, sobre todo, de color. Para hacer las rayas, porque quería unas rayas bastante sutiles. Este es el color selene. Que es un rosa así como... No sé. ¿No? Un rosa así medio medio. Viejo. O rosa gastado. No es un rosa así chicle. Y la verdad es que creo que queda muy bonito. La combinación de los dos. Porque este tiene unas pintitas. Que va haciendo unas pintitas más oscuras, moradas. Y la verdad es que queda muy chulo. Y se nota súper fresquito. Este patrón es un patrón que talla oversize. O sea, es un patrón con una holgura positiva. De no sé si son 20 centímetros. Bueno, mucho. Entonces yo estoy haciendo la talla pequeña. Porque la talla pequeña ya tiene una holgura enorme. Entonces ya me va bien. Estoy haciendo la talla más pequeña que hay. Que ya tiene una holgura considerable. Entonces, ni tan mal. Esto. Y como es punto jersey. Que lo único que vas haciendo es cambiando de color. Pues también lo dejo por si voy a algún sitio. Por si estoy mirando alguna peli o alguna cosa. Que también no requiere mucha, mucha atención. Esto con agujas del 4, ¿eh? Os he dicho. Vale. Otra cosa que estoy haciendo. Voy a beber un poco de agua. Que tengo sed tanto a hablar. Ahí voy como muy rápido. O me lo parece a mí. Que voy así como. Uy, me ha caído una gota. A ver. Otro proyecto que tengo. Que es el... A ver. Este. Que tampoco se me salga de las agujas. Que es que estoy... Que no le pongo topes a las agujas. Y un día voy a tener un susto. Porque además con estos hilos que se resbalan tanto. Con las agujas metálicas. Este proyecto. Este proyecto es la Rebeca Granada. La Rebeca Granada es una rebeca que ha diseñado María Abril. De Tanana Yans. Con hilos de su tienda de Tanana. Os voy a enseñar un poco lo que pasa. Que dudo que veáis mucho. Porque... Para que veáis un poco el calado que hace. Bueno, un poco sí que lo veis, ¿no? Os voy a dejar una foto. Para que veáis como es la Rebeca terminada. Veréis. Que en la foto. Bueno, esto es lo que llevo. La... La Rebeca. Es una... Es una Rebeca que es muy corta. Muy crop. Que llega como por aquí. Y que se hace con dos madejas a doble hebra, ¿no? Tejidas juntas. Con aguja del 6. Para que se abra bien todo el punto. ¿Veis? Yo no la quería tan corta. Y hablé con María. Y me dijo, quédate dos más. Y la haces más larga. Como se empieza por abajo. Ahora, en el diseño original, yo ya tendría que haber separado delanteros y traseros para hacer ya las mangas y que me quedara cortito. Pero yo lo que estoy haciendo es repetir el calado hasta que yo considere que ya lo tengo largo como quiero. Que quiero un largo normal. La cintura y ya está. Entonces, cuando tenga el largo ya que quiero ya, pues paro de hacer el calado y ya separo delanteros, trasero. Luego se unirán arriba en los hombros y luego las mangas se tejen a punto jersey. Pero queda súper bonito. ¿A que sí? A mí me gusta mucho. Y luego, claro, esto bloqueado, pues cambiará mucho. Los hilos, que son una... Bueno, tienen una caída esto. Bueno. Son una pasada. Os voy a enseñar. Son... Estas dos... Tejidos juntos, a doble hebra. ¿Vale? Que es lo que hacen el color final que le queda. Y os voy a explicar porque son calidades distintas. Son todo hilos fresquitos, más de verano, pero para que veáis. Uno es la seda. Seda... ¿Qué es esta? Esta es la misma seda con la que hice el chal que os he enseñado antes. Esto es seda. 100% seda. Bueno, súper suave. Súper suave. Y tiene una caída preciosa. Y es el color dry. Os enseño que es seda. Y este... Es 30% bambú y 70% lino. Es una mezcla de lino y bambú. Que es el color peach, melocotón. ¿Veis? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Y juntos, pues quedan súper bien. Luego no lo termino. Luego no lo termino. Bueno, pues si no termino, para el año que viene ya lo tendré. Porque al final, yo cuando me tejo las cosas, pienso que me van a durar mucho tiempo. No me va a durar dos días. Entonces, pues bueno. Si no llego, pues no pasa nada. ¿No? Y ya está. Agujas del 6, ¿eh? Os lo he dicho, ¿verdad? ¿Veis? Así quedan las dos combinadas. Quedan... Porque tiene algunas pintitas. Bueno, yo... Esto lo veréis bien cuando esté bloqueado, esté terminado. Porque así tampoco se aprecia mucho el calado. Pero es muy bonito. En la foto a lo mejor lo veis mejor, como es la chaqueta. Esto otra cosa que tengo en progreso. ¿Qué más? Ah, que os enseñé en el episodio anterior que estaba haciendo... Bueno, que había comprado las madejas de Solaris para hacer el chal de Antonio, el Justina. A ver, no he avanzado mucho, pero he empezado por lo menos. Que lo estoy haciendo en compañía de mis... De mis amigas de Silvia y de Norma. Que lo estamos haciendo juntas. Entonces, he hecho nada y menos, ¿eh? Pero bueno, para que lo veáis. ¿Veis qué calado más bonito? Que bueno, tiene un calado este de flores que... Bueno, y el patrón está súper bien explicado, que Antonio lo explica súper, súper bien. Entonces, he hecho esto. Tengo que acabar esta sección y, o sea, he hecho muy poco. Muy poco, pero para que veáis cómo queda tejido. Agujas del 3.5% y los colores que estoy usando, que os los enseñé, es el Light Salvia, que es el verde. Veis, que es este de Justina, el Light Salvia y el Horizon. El Horizon es el color más crudo, que es este. Y la Solaris es la misma que he usado para esto, ¿eh? Que es la mezcla de 75% seda y 25% lino. Bueno, pero el patrón, el patrón que me decís, es que eso es súper bonito. ¿Os lo estaba enseñando bien o no? Sí, ¿no? ¿Lo veis bien? Es muy, muy, muy bonito. Las flores. Lo que pasa es que esto tengo que estar atenta en la parte del calado, porque si no, se me va. Entonces, este otro proyecto. Que esto, si no lo acabo ahora en verano, a ver. Sé que Antonio hizo un cal para hacerlo en julio, pero no sé si... No creo que lo acabe yo. Pero bueno, mira, poco a poco, ya lo iré haciendo. Pero es muy bonito. Os lo recomiendo también. ¿Qué más? Yo creo que cosas que estoy haciendo ya está, ¿eh? Que ya bastante. Y al paso que voy, no sé si las voy a terminar cuando toca. Os quería enseñar algunas cosas que he comprado para proyectos que tengo en mente. Que las tengo aquí en mi proyecto de cesto. El mes pasado hubo el festival de Knit with Friends, que hicieron muchas tintoreras, hicieron descuentos y cosas. Yo aproveché para comprar estas madejas a Greta, Greta and the Feathers. Mirad qué bonitas, qué color más estupendo. Son madejas de Moher. Que es la calidad gothic que tiene ella. El color es el 516. Para que lo veáis aquí. Que es 75% Super Kit Moher y 25% Seda. 420 metros en 50 gramos. Y esto lo compré. Que bien huelen. Y esto lo compré porque quiero hacerme un patrón que ya compré en su momento que tengo desde hace tiempo. Que es el Ghosting Sweater de Soraya García Sorinitz. Que os dejo una foto también de cómo es el jersey, que es súper bonito. Y que me lo voy a hacer si me llega a manga al codo. A ver si me llega, no sé. A ver cómo me llega la manga. Porque se teje a doble o triple hebra. Ahora no me acuerdo. De Moher. O sea que como hacían descuento y tal, aproveché. Y como ya sabía que las necesitaba, pues compré estas de esto. Que esto ya de cara a cuando empiece el fresquito más. Para tejerlo. Pero ya las tengo. En este color. Que es precioso. Es un azul. Súper bonito. Y luego, otra cosa que el otro día, la semana pasada, fui a mis kids. Bueno, porque estaba en Barcelona y aproveché que estaba cerca y pasé por mis kids. Porque tuve un ataque de estos de culo veo culo quiero. Que tenemos cada dos por tres. Y es que Conchi, Conchi Cruz, que os dejo su nick de Instagram aquí. Conchi había tejido el hardi suéter de Lola da Costa. Y que es un jersey que yo, es este jersey. Lo tengo aquí ya que tengo la, es el jersey de la portada de Bellota. Ay, no sé si lo vais a ver, si se va a ver bien. Aquí. Es este jersey. De Bellota del número cuatro. No sé si hay alguna foto que a lo mejor sí. Que aquí dentro hay alguna foto que a lo mejor lo veis mejor. Pero es un jersey precioso. Y yo tenía pensado tejerlo. En algún momento. Pero, pero normal. O sea, como está hecho aquí con hilo que me parece que mezcla un hilo con... De merino con moher o de lana con moher. Mirad qué bonito. Es que es muy bonito. Entonces. Bueno. Eso. Que lo tenía yo pendiente también en mi lista. Pero cuando lo... Cuando lo... Cuando vi el de Conchi pensé... ¡Ah! Y eso que... Yo no lo voy a tejer como lo ha tejido ella. Pero es que lo vi y pensé... ¡Oh, qué idea! Porque ella lo ha tejido en versión verano. De manga corta. Y creo que ha combinado algodón con... No sé si son dos... Es que tampoco se lo he preguntado. Pero no sé si ha combinado el moher. O sea, que la zona de calados... La zona de calados, de elásticos y en las mangas. Lo ha hecho distinto al resto del jersey. Como combinando dos calidades. Y yo pensé... ¡Oh, qué bonito! Entonces dije... Yo también lo quiero hacer así, pero de invierno, ¿no? Pero con... Con esto, ¿no? Haciendo el apartado este del calado que tiene aquí... Es toda esta zona del canesú... Hacerla con un hilo distinto. Entonces. O diferente un poco. Entonces fui a mis kits. Y ya que estaba ahí... Dije... Pues voy a mirar a ver si encuentro algo que me inspire, que me dé el... Con esto. Y encontré... Y encontré... Esto. Y ahora os lo explico. Esta madeja... Es una madeja Lace. O sea, lleva 800 metros. En 100 gramos. Es de Townhouse Yarns. Y yo no la había probado nunca. Es una marca irlandesa. Y la calidad es Trinity Dos Play. ¿Ves? Es esta... Esta marca. Colores Damasco. Damasco. A mí me llamó la atención el color. Sobre todo. El color. Y... Que era... 55% merino. 45% seda. Y es que quería que algo que combinara con el moher. Que fuera así también. Que llevara seda. Que fuera fino. Que no fuera lana muy... Porque... ¿Os acordáis que hice el... Que me tejí el Not My Monkeys. De Soraya. Pues esa combinación de lana y moher solo. O sea, sin meter el moher en la lana. Me gustó mucho. Es un jersey que me he puesto muchísimo. Que es súper liviano. Que no pesa. Entonces, bueno. Mi idea es hacer algo parecido. Pero... He cogido leis porque quiero combinar el moher con el leis en la parte lisa. Y combinar dos hebras de moher en la parte del calado del motivo del canesú. Entonces, el moher es del robledal de la santa. Ahí está el revés. Del robledal de la santa. Y mirad qué color más bonito. Es un color que se parece... Es como un violeta más apagado. A este. Es que... Aquí en la cámara este violeta se ve más fuerte. No es tan fuerte. Es mucho más parecido al color del moher. Y tiene estas pintitas de color verde. Bueno. Es una maravilla. Me encanta. Muy bonito. Mira. Voy con las uñas a juego. También. Pues... Es... 75% kit moher y 25% seda. 50 gramos, 420 metros. Espero que me dé para hacer lo que quiero hacer. Que tengo... 800 y pico metros aquí y 800 metros aquí. Aunque como lo quiero combinar, no sé. Si me llega para hacerme manga francesa, pues ni tan mal. Porque el Not My Monkeys lo tengo manga así y me va súper bien. Y lo uso mucho. Bueno, ahora no porque hace calor. Pero cuando ya hacía que no hacía tampoco mucho frío, me lo ponía ahí súper bien. Entonces, este es mi ataque de culo quiero, culo veo, que tuve, que fui, que me compré y que es para el Hardy. El Hardy suéter de Lola. Y aquí es súper bonito esta combinación, ¿no? Bueno, si te gustan los morados. Sé que a mucha gente no le gustan, pero a mí me gustan y me quedan bien, ¿no? Además, llevo las uñas a juego hoy. Y es muy bonito. Y esta marca, pues ya os diré, porque no la he probado nunca. Pero es que estaba puesto esto. Sabéis las que habéis ido a Miss Kids, ¿no? Que está la pared del pecado que le llaman. Bueno, pues estaba colgada así y encima estaban las madejas de moer de los chicos del Robledal. Entonces, estaba así. Y pensé, pero a ver, lo han puesto ahí, así para mí. Porque estaban así, claro. Entonces, porque si no, a lo mejor no me hubiera fijado en esta marca, ¿no? Porque siempre están puestas, pues, ves las de Laia de Soconatroca, las de Justina, las del Robledal, las de Tanana, las de... Bueno, las de todas las tintoreras, en Cayarns, que también vi que estaba ahora. Y bueno, un montón, que hay de... De un montón, ¿no? Pero estas estaban así. Y bueno, esto lo voy a montar, pero ya de cara, ya cuando no haga tanta calor. O no. A lo mejor me pica y lo monto ya, porque tengo... Castonitis que tengo. Que también puede ser, que me está cogiendo un poco de castonitis últimamente, ¿eh? Que me gusta, quiero montar, quiero montar y quiero hacer... Y no puede ser, tanto montar. Bueno, pues este otro proyecto que tengo en mente. Y luego tengo el proyecto... Ay, que me lo he dejado ahí. Un momento que voy a buscar. Que os voy a enseñar esta bolsita. Mirad qué bolsita más mona. De Mondim. Esta bolsita venía con el kit para hacer los calcetines Brank Socks de Conchi. ¿La conchi que ha provocado mi culo, veo culo, quiero? Sí. Pues Conchi Cruz ha sacado su primer patrón. Y es un patrón de calcetines. Y mi moza de Café Lanar hizo kits en los que venía el material para hacer el... Ya os diré, esto. Y el patrón, también. Y escogí esta lana, que es la lana de Mondim que utilizó Conchi para diseñarlos. Escogí este color, que es como... Le llamaban como el rosa viejo. Es súper bonito, eh. Ay, aquí se ve un poco marrón, pero no es marrón, eh. Es más... Rosa viejo, sí. Oscuro, pero... A ver, ¿qué os cuento? Bueno, esta lana es portuguesa, si no la conocéis... A ver, ¿qué os cuento más? Y es una lana que a la gente... Yo no la he probado nunca para tejer calcetines. Hay mucha gente que le gusta muchísimo esta lana para calcetines. Entonces, bueno, ya os contaré. Pero esto es para hacer los calcetines de Conchi. Los Brank Socks. Os lo pongo aquí, por si no lo pronuncio bien. ¿Vale? Por si queréis ir a mirarlo y le compráis el patrón a Conchi y así le ayudáis. Que también son unos calcetines súper bonitos. Y venían con esta bolsita de Ambo, ¿no? Así que... Otros... Bueno, ahora estoy con lo de los calcetines, que a ver si voy a tener... Pero ya me va bien, porque tengo que hacer... Me apetece tener calcetines, pero también quiero hacer algunos calcetines para regalar para Navidad. Porque son cosas que siempre, ¿no? Se agradecen. En el otro día vinieron mis padres también y... Y vieron los calcetines que había hecho, que vieron los redeira socks que tenía de Pablo y eso. Y... Y ya mi madre dijo, ¿y esto para cuando haga frío y eso? Y digo, pues les voy a hacer unos también. Unos calcetines para Navidad. Entonces... Esto... Y ya está. Y ya no tengo más cosas que... Bueno, cosas que quiero hacer tengo muchas. Porque vosotros sabéis que vamos viendo cosas y... Y saltan patrones y... Tengo... Últimamente estoy viendo un montón de... De... Diseños por Instagram de... De color work y de... Pero son jerseys de invierno, ¿eh? De color... Y tengo muchas ganas de hacerlo, pero pienso, no. Ahora no, porque estamos en verano. Vamos a hacer... Vamos a terminar lo que tengo terminado. Pero me apetece mucho hacer algún jersey de color work también de cara al invierno. O sea que... Eso es lo que tengo. Y ya está. Ha sido un episodio un poco... Me nota un poco espesa, ¿eh? Hoy. Pero bueno, espero que no me deje nada de lo que os quería contar. Que yo creo que no. Y si no, pues ya os lo cuento a la vuelta. Bueno, a la vuelta ya de vacaciones. El mes que viene... Agosto. Yo cojo vacaciones. Entonces, bueno, no creo que grabe porque... Entonces ya, pues a final de agosto o en septiembre ya cuando vuelva. Y ya os diré a ver qué he grabado. Ay, a ver qué he tejido. Si he conseguido acabar todo esto que tengo o no. O demás. Y... Y ya está. Espero que paséis un buen verano. Que os cuideis mucho. Que la cosa está un poco así. Así que hay que tener cuidado. Y que disfrutéis. Que descanséis. Que disfrutéis de la familia, sobre todo. Y nada, agradeceros que hayáis pasado este rato conmigo. Espero que os haya gustado. Y que... Bueno, que ya sabéis que... Todos los comentarios que queráis dejarme. Me los dejáis. Que yo los leo. Os contesto. Y os digo. Os agradezco mucho todos los comentarios que me dejáis siempre. Y con tanto cariño. Y... Y nada más. Cualquier cosa... Ya sabéis que en Instagram y en Raverly os dejo todo apuntado. Y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis. Así que espero que nos veamos... A la vuelta del verano. Un beso y gracias. 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 Gracias.